Mi nombre es Barney Gómez, tengo cuarenta, soy soltero y soy ebrio. Una línea de hotelo sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica todo. Es brillante, muy honesto y tierno. Tiene el alma de poeta. Es muy amable, señora. Disculpe, ¿algo se le atoró en la garganta y está muerto? No he muerto. Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradora. ¿Es eso o es que no pueden admitir que tienen problemas? No lloren por mí. Ya estoy muerto.